bueno esto ustedes que me están mencionando es el preámbulo para drama nautas drama nautas porque drama nautas quién le puso el nombre y por qué qué onda con 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 drama nautas o sea está el término en dos vocablos o sea se parte en dos vocablos este de drama de historia de texto escrito y nautas de viajero de acuerdo o sea en eso vamos a viajar con los textos de ahí surgió y sobre todo porque la idea era hacerlo en una plataforma digital no y entonces también lo agarramos de la palabra internauta no ok el navegante de internet entonces pero previo a eso era era sacarnos la espina con este texto que que pues ya le habíamos echado bastantito tiempo en trabajo de mesa que es el animador y bueno ya habíamos hablado con con derechos de autor allá en venezuela porque de allá es el autor y ahí andábamos que lo hacemos y entonces finalmente le digo pues mira yo tengo porque ya yo ya me está dedicando a la locución no digo mira tengo un micrófono y si compramos unos audífonos y esto el otro pero el espacio en la casa o sea aquí en la sala de tu casa no en la casa de todos ustedes entonces ahí empezamos ahí empezamos y te digo un micrófono que entrenó se conectó bien y y ahí aprendiéndole a ajustar entonces lo que decidimos hacer es que ese texto lo dividimos en cinco episodios para para hacerlo un poquito más atractivo no para el espectador de qué trata y quién es el autor el animador es santana rodolfo santana y de venezuela y está padrísima o sea está antes de del joker que conocemos de la última película de phoenix antes de la película del fan aquella de roberto de niro así de roberto de niro que sale lee spikes no lee spike el personaje este que creo que sí que es que es que se tiene su su set de televisión en el sótano de su casa obsesionado obsesionado el fano antes de todos ellos este hombre escribe este texto y está muy parecido es un personaje que que crece y que todo su universo comprende la programación televisiva a la cual él estaba pues no sometido pero si todo el tiempo siendo un espectador entonces no se las platico toda pero la tenemos ahí en youtube en el youtube de canal de mamamor la pueden encontrar desde nuestros primeros trabajos entonces este tipo decide secuestrar al dueño de la compañía televisora ajá y lo pone a interpretar y a darles nuevas resoluciones finales a programas o telenovelas entonces lo pone a interpretar no lo viste de mujer lo viste de su mamá hace comerciales con él y al final bueno pues se termina en un proyecto de de estos programas de 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 concursos de concursos como lástima margarito de los que se acuerden no pelayo y cosas así exacto pero está está padrísimo el texto y entonces pues ese fue nuestro primer nuestro primer proyecto la ventaja y por eso lo decidimos eran únicamente dos actores y más o menos con el perfil de edades que que teníamos al anillo bueno que teníamos uno más joven pero yo le dije bueno mira la como todos están ocupados en pandemia pues en realidad en esa primera grabación así como dice alan nos ayudó lisset lisset iraís este pues aquí así como dice alan aquí en la casa mira aquí se ve bonito y nos ayudó por esta mesa y acá los micrófonos a ella acomodó la escenografía por así decirlo que aquí fue la casa de alan y nos ayudó mónica muruato porque como fue era nuestro primer proyecto no era una representación teatral porque traíamos traje los dos alan y yo que salíamos a cuadro y cristian también que en en las primeras partes había una toma especial él musicalizaba en vivo todo el en vivo y la y la y la y la la transmisión fue en vivo era en vivo exacto invitamos a mónica muruato que le mandó un beso a mónica para leer las acotaciones y estuvimos nosotros de nuestra interés y sin ser expertos en dramaturgia hicimos ajustes para ir dándole enlaces a los episodios justamente o sea dónde cortar porque no era nada más leer tantas páginas y hasta el no debemos hasta el otro jueves no no era así ahí entra la labor de la edición sí y le damos como como dice juan es ese esa el tema de reflexión a final de cada episodio de qué sucederá al siguiente y ahí es donde entran a meterle música y entonces cristian estaba haciendo la música de lo que está en vivo no entonces y así nos fuimos varios bien aventados nosotros porque hasta preparamos una mesita unos botes un bote de agua porque había efectos en la historia que lo que hace un alguien que musicaliza el ingeniero de audio en un teatro convencional nosotros intentamos hacerlo ahí o sea nuestros pasos eran los pasos que decían pero no sé parados si sale un caballo hacíamos un efectito de caballo le metíamos un poquito ahí de efecto radionovela por decirlo de alguna manera eso iba yo y eso fue creo que lo que nos fue despertando y gestando lo que después resultó en la última temporada que tenemos que es la temporada 5 4 y 5 que adaptamos textos de juan de carlos castaneda en las enseñanzas de don juan pero ahí ya finalmente decidimos agarrar un nuevo escenario y un escenario vivo ok ahí es donde nos decimos sabes que ahora que el escenario pues la historia está está perfecta para eso ser contada en cualquiera de los escenarios aquí en nuevo león ahorita vamos a hablar de los escenarios pero antes que me digan este así rapidito los dos que me diga cada quien en el juego de que entre ustedes tienen una lectura de atril y están relatando la historia hasta donde se permite ustedes que están leyendo actuarla también o sea cual que hasta qué volumen ahora sí que hasta hasta qué límite le dan ustedes fíjate bueno contesto mi parte sí sí adelante fíjate que eso este es difícil de controlar porque al momento de que no es memoria lo que estás dando es lectura pero te metes tanto en la en la línea que está escrita o en los parlamentos que están escritos y tu cuerpo responde de manera natural natural si en algunas ocasiones aunque estábamos le ha dado cuenta que a esta distancia al anillo de pie el personaje no 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 juan benavides tenía las la sensación o las ganas de darle un trancazo si entonces todo el tiempo en algún momento porque así lo marca la historia en algún momento era esto o verlo o la mano por esa naturalidad de que te nace vaya lo sientes actualmente y yo se lo comenté alan en su momento le digo oye es que siento la necesidad fuera de aire va fuera ya en en la en la retro me explico ya cuando nos quedamos porque si hacíamos hacíamos para poder corregir y ofrecer a la gente algo digno algo de calidad eso fue un con una consigna que yo platiqué con alan dije mira yo si voy a salir en la cámara de alguna parte yo no le sé muy bien si de facebook youtube o spotify o esto dije una cosa chafa yo no cuentes conmigo no le entro yo no le entro eso se lo dije el primer día el primer día de clases digo el primer día que estuvimos en esto pero en el proceso aparte me tocó un excelente compañero de escena que ya había trabajado con él finalmente lo aceptaste de verdad esto lo puedes borrar aunque él diga que el carlos gueta otra cosa que dice ahí hablamos de la química hablamos de la química igual si estuviera carlos gueta aquí diría lo mismo paco el luna diría lo mismo pero bueno ya me tocó con una lamba este yo le decía es que siento cuando dice esto sientes hasta que si es incate ahí porque así dice o o brincar bailar pero la imposibilidad del tiro de cámara o de la distancia hace que tu cuerpo reaccione de una manera distinta no no teatralmente no no sé cuál sea el concepto si es teatro tele radio oye juan pero aparte porque no tienen referencia de esto antes no 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 o sea sin caer en lo de radionovela porque el radionovela pues ya sabemos todo históricamente siempre están hasta arriba verdad que vaya que juan buen punto eso que acabas de decir este como esa energía modularla claro como como lo vive como lo viviste tú alan como lo sigues viviendo todavía y creo que mira todo todo se fue dando también en el proceso creativo de estarlo haciendo no fuimos descubriendo por ejemplo en la técnica de la posición del micrófono que tan cerca o tan lejos debes de estar o para generar un efecto de intimidad te acercabas al micrófono y entonces todo ese proceso se fue dando y fue le decía por algo de experiencia que tengo en la locución es yo le es tu cuerpo habla entonces aunque yo estoy viendo hacia allá y tú también y pero me tienes a un lado el espectador está aquí o sea él está de imagínate que este su oído y ahí aquí le vamos a hablar entonces si le vas a gritar si quieres contarle un secreto y entonces pero toda esa intención has de cuenta que aquí me tienes también el personaje tu réplica está aquí encerrada en este espacio no entonces creo que juana lo aprendió muy bien pero pero ahí fuimos fuimos como aprendiendo también esta dinámica de traer el teatro nuestra experiencia así es y empezarla también de alguna manera también a controlarla pero también dejando que el cuerpo hable no entonces finalmente se ve un trabajo de hay una maduración entre el trabajo que hicimos de la primera temporada de del animador cuando llegamos ya al desierto de aquí de y camole mina y a lugares que tienen cierta cierta como magia magia y pero ahí aparte como digamos que son es difícil estar ahí cómodamente no es decir coma cómodamente me refiero que en un teatro pues está el clima y tienes tu vestuario y hay baños están las luces hay baños allá estamos en medio de la nada como ahorita donde estamos aquí en mamá amor que tenemos el control de todo el espacio del micrófono de la iluminación el clima y todo para para ofrecerles a ustedes esto de con la mayor calidad todo todo lo posible y ustedes no o sea bueno ya nos estamos adelantando la pregunta de las locaciones vamos hilando las preguntas de las locaciones de ya en enfrentarse a campo abierto porque ahora sí como dicen este en estos tiempos literal en en campo abierto lo que se van a encontrar con el viento con la lluvia con los perros ladrando con los gallos quiquiriqueando este con los los burros y toda la gente que pasa ahí con el entorno de los huaraches la gente que va cabalgando por ahí en algún caballo con todo eso que representa estar en el exterior cómo lo han vivido muchachos pues fíjate que fue es una experiencia diferente para salir de aquí de del área de donde grabamos lo primero este después de hacer un análisis y todo el rollo hicimos lo que se llama scouting dependiendo pues la historia ya la teníamos si las enseñanzas de don juan las enseñanzas de don juan y ahora era dónde lo vamos a hacer pues nos aventamos nos íbamos de aquí a las cuatro y media cinco de la mañana pensando en todo eso que estás diciendo no este nos íbamos para alan mis respetos era es que aquí la luz que no sé qué el sol y que no sé qué tanto y a veces empezamos a grabar cuando apenas el sol aparecía en el horizonte en algunos de los escenarios que nos tocó este meternos porque también había que cuidar que los micrófonos no no pescaran el ruido de los carros cerquita de la de las trailers también era meternos así entre el monte en en vehículo y luego de ahí a veces caminar nos tocó en algunas ocasiones aquí se quedan los coches ya no pueden entrar y era caminar más más metidos al a lo a lo natural que nos ofrecía el ambiente no nos instalábamos ahí tuvimos experiencias así padres no nos da un poco de temor oye me platicaba una o tú me lo dijiste de que se soltó un toro no de los de los de los días que nos que nos fuimos a grabar allá estábamos ya en la parte final porque aprovechamos grabamos como dice juan salíamos de aquí cinco de la mañana llegamos ahí seis y media siete y luego una hora hora y media en montaje a las ocho ocho y media estábamos ya grabando no y y como eran eran más o menos estas fechas y son días calientes es para las diez y media 11 ya estás así de ya te está quemando el sol no aprovechamos y logramos hacer a veces hasta cuatro episodios tres episodios era lo máximo vez que grabamos y si nos iba bien logramos un cuarto y de vez en cuando y en una de esas ya en el regreso pues aprovechamos para hacer tomas que si veíamos otro otro escenario ahí atractivo para la historia nos bajábamos y hacíamos otra grabación y en una de esas que nos bajamos así justo donde nos bajamos empezamos a sacar ahí que el drone y que la cámara y de repente no recuerdo quién todavía está sacando casa de la camioneta y yo así un toro yo creo que aquí a rojo 15 metros o menos 12 pero un toro de lidia de película y así viéndonos no yo a caray no vamos nada pues quédense quietos y ya pues como que nos ignoró y empezó a avanzar ahí en el campo no pues saqué el drone rápido y le hicimos su respectiva toma y sale en uno de los episodios ahora le es un animal impresionante pero ahí en medio de del desierto no se ve se ve impresionante pero si era era un proceso bueno andábamos descalzos y entonces eso andábamos descalzos pero como propuesta como propuesta decidimos por alguna razón para darle con el traje y descalzos camisa blanca el tema de la historia no por conectar con la tierra y esa fue una decisión ya interna también los agarró en algún momento la lluvia también no lluvia no más calor gente gente extraña así en alguna ocasión acá por mina una camioneta y se les quedaron bien no pues llegó y se paró ahí ustedes qué o qué sí así de estamos haciendo una película no son de aquí no somos de monterrey pero nosotros tratando de ser cordiales ellos también nos respondieron somos culturales de manera cordial pero o sea de pronto pues como que es lo opuesto no los tres andábamos con traje y andamos en mi camioneta y ven un equipo distinto de los micrófonos o los tripies y ellos traen una una vestimenta de ahí de la comunidad y que el igual tu mente pues muy mañosa empieza a volar cosas negativas se portaron excelentemente bien con nosotros no aquí estamos para servirles no sabemos de dónde eran ellos ni les preguntamos más muchas gracias muchas gracias pero es parte de o sea íbamos solos o sea siempre fuimos solos eso también nos sirvió a nosotros para hacer una balanza a ver juan nos estamos yendo a esta hora oye mira el equipo entonces tenemos que cuidar eso o si si nos pretendemos volver a salir tenemos que tener esto de protegido de otra forma me explico nosotros mismos simplemente sí claro pues estás allá en medio de la nada y digo el tema de violencia sigue latente verdad y entonces pues dices oye pues estamos aquí en medio de la nada cualquier cosa que te pase nadie sabe entonces en algún momento la historia requería hacer grabaciones en la noche entonces ahí decidimos irnos a general terán pero ya a un rancho de conocidos para poder estar en un ambiente como pues protegido y seguro no que ahí vivimos una experiencia bien interesante oye hay moscos y murciélagos todo ahí no 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 moscos cuervos de todos nos apareció y ahora no llegamos a ver con el cascabel ahí sonando de eso no nos tocó pero pero ibas a decir algo en en esa cuando fuimos a terán este fue una experiencia hermosísima este nos toca una es un rancho como hacienda y hay gente que trabaja entre ellos era una familia hombre mujer los vaqueros jóvenes rancheros con dos niñitas y otro otro ranchero solo sí y el dueño del rancho pues claro que estaban emocionados de cuenta que ya llegaron los payasos de monterrey nos ayudaron mucho claro que una atención de lujo no hay que quieren y que aquí hay esto que lo otro y nos invitaron a cenar todo padre ahí nos ahí tuvimos que pernoctar este pero en el proceso como era en la noche pues ya estábamos listos llevamos lámparas porque en el al campo abierto es de noche y es de noche si por más que abran los ojos y las estrellas por más que iluminen no da entonces llevábamos nuestras lámparas porque teníamos que ver por donde caminados pero ya están acostumbrados oye pues yo le digo a la noche pues que están ellos ahí no hay tele no hay nada aquí pues que se vengan vengase que se vengan a que vieran lo que estábamos haciendo en unos botes ahí voltearon unos botes la niña los chavos eran toda la familia toda la familia y muy respetuosos o sea para ellos la experiencia de aquí podemos si aquí podemos estar si aquí siéntense y lo había un señor que le ayudo o sea muy muy este servicial va bueno pues acá esto y que lo otro no listos los focos y todo eso y empezamos a nos tocar como dos episodios ahí sí hicimos dos de noche ahí oye no 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 haz de cuenta que era pues no sé brad pitt y george cluny y cuando va a salir y este díganos o sea esa magia que que logra ser tu voz ante ellos o la imagen ellos ellos pudieron ver nuestra imagen porque estaban ahí en vivo tuvimos público en vivo y bien comprometidos a la escucha no entonces y típico que pues ahí ahí tenemos una una palabra que la dijimos mal entonces retomábamos entonces en ese proceso ellos seguían seguían atentos no y bien metidos en la historia yo creo que eso es lo más valioso de esa experiencia este uno de los chavos a lo mejor más abierto a la charla decía hoy pero pero a poco entonces el el don juan que era el personaje que yo interpretaba entonces si es cierto que él hacía esto pero entonces como que carlos el otro personaje o sea él fascinado con lo que nosotros leímos en esos momentos se metió en la historia o sea estaban estaban bien aplicados y y creo que digamos que para nosotros fue una referencia de de lo que sucede en el espectador que no logramos a veces ver exacto porque como esto está dirigido a plataformas digitales o plataformas podcast que ahí nos pueden encontrar en Spotify en Spotify como Dramanautas o inclusive también en YouTube si desean ver todos estos episodios de los cuales les estamos hablando pero finalmente nosotros no sabemos quién lo vio o sea no tienes ese ese efecto de retroalimentación que tienes en el teatro no que la gente te espera al final es inmediato que es inmediato y oye que estuvo muy interesante esto y resulta que acá pues básicamente todas nuestras retroalimentaciones comentarios y y te hacen sugerencias y entonces mantienes ahí una comunicación pero esto fue ahí esto fue teatral y y eso fíjate eso que está diciendo Alan nos dio la pauta y lo comentamos en algún momento decir esto lo podemos llevar en vivo juan o sea este concepto de lo que estábamos haciendo ahí en Terán en Terán que lo vio gente este lo podemos llevar en vivo tal cual haz de cuenta desdoblar esa realidad a un escenario o algún espacio fíjate o sea porque lo vivimos causó un efecto que ese es el efecto del teatro o sea hay una comunicación escenario espectador la experiencia el dato tú lo tienes a la mano hasta dónde gente los ve los escucha hasta qué países han llegado y hasta que en otros idiomas porque me imagino que en youtube lo tienen traducido al idioma de ese país hasta dónde han llegado fíjate carlos que ha sido un proceso bien interesante porque en un principio como platicamos fue con la necesidad de de seguir ofreciendo nuestro trabajo seguir contando historias es que es parte de nuestro lema es dramanautas juntos contamos historias y pues ya la sorpresa hoy en día después de un año pasadito ya de trabajo las métricas que tenemos en las plataformas que usamos en lo que son las plataformas podcast podcast estamos en 58 países o sea desde países como Ucrania verdad que están ahorita viviendo este proceso tan lamentable y te pones a pensar a caray o sea gente viviendo una situación tiene esta necesidad y este se da este tiempo para salir de esa realidad escuchando a estos tipos que deben de entender el idioma español porque nosotros finalmente el trabajo lo hacemos en español estamos te digo en toda latinoamérica partes de europa partes de asia eeuu méxico no hasta canadá europa países como alemania no y pues ya digamos que nuestros episodios ya todos en total dan una suma como de 50 mil reproducciones entre todos verdad y lo cual hemos establece establecido perdón comunicación ya de retroalimentación con mucha gente que que empiezan a dar su punto de vista que no habían visto este tipo de trabajo porque no solamente es que leemos el texto que lo adaptamos para un formato diferente sino que nosotros hacemos el diseño sonoro es decir que todos esos elementos auditivos que están presentes en la historia les hemos dado su valor ese sonido que a lo mejor generó el vaso que moviste que si pasa un perro que si llega el tren y la música y todo eso es original todo eso eso está hecho aquí por este equipo y le da un sentido muy diferente además de que estás viendo que estamos en un lugar que puede ser para gente como de otro país verlo completamente exótico y diferente uno puede decir ah pues es el desierto aquí de mina pero bueno te invito a que vayas y que encuentres el valor que tienen estos espacios para para mucha otra gente no o sea tenemos una zona y de boca se llama boca de potrerillos ahí pegado a mina donde están los petroglifos donde habían reuniones y mitotes de las civilizaciones que ahí vivían no entonces tiene tiene mucho sentido tanto para la historia que contamos nosotros y tiene mucho valor para nosotros como neoloneses contar con estos espacios y darles este valor este valor que que tienen y entonces yo creo que la respuesta ha sido como un poquito así de mucha sorpresa saber que nuestro trabajo está siendo escuchado allá afuera y que hay un sentido de de necesidad por trabajos de esta índole no o sea por contenidos podcast como tu proyecto también y creemos y estamos comprometidos en seguir apostando por esta línea de trabajo así es eh juan eh la otra persona que les ayuda con con los efectos que está con ustedes cristian cristian durell eh eh la función de él para ustedes que lo ven en pantalla o que solamente lo están escuchando básicamente cuál es juan él se encarga particularmente de de está con la historia desde luego los efectos del diseño sonoro que realiza lleva el tono de lo que se cuenta en la historia o sea no es música de fondo por nada más por ser sino él está vistiendo musicalmente cada acontecimiento que ahí sucede la parte esa creativa él la pone usted les hace una sugerencia o él conociendo la historia echa a volar la imaginación y y empezar a jalar tiene que ser un trabajo creativo juntos y en conjunto o sea leemos nos citamos aquí en casa de alan vamos a leerlo eh está cristian con nosotros y él está con su lápiz anotando ahí en su cuaderno y yo dialogando aquí esto aquí porque lo que el análisis de texto que hace en un proceso normal de teatro lo hacemos alan y yo entonces aquí a este personaje está en este tono así sin que nosotros le digamos a cristian absolutamente nada él mete propone y al final viste lo que estamos haciendo o sea pero estamos es lo mismo o sea eso es un elemento más como si fuera vestuario también si este mira la obra o ve el ensayo si tú quieres le queda esta camisa le queda este sombrero o este color por eso bueno y con acompañándolo cristian con con toda la música es la sugerencia que les haces alan de de escucharlos en estéreo con claro buenos audífonos y preferentemente igual esperando tu vuelo en el avión o sea después en el aeropuerto tranquilamente antes de la música te invita a viajar no claro de hecho de hecho la música todos los tracks cristian hizo su propio álbum que se llama así las enseñanzas don juan y vienen todos los tracks que es el soundtrack de este proyecto y está en soundcloud los para toda la raza que usa soundcloud ahí pueden encontrar es eddurell y pueden encontrar el soundtrack de todo este proyecto o sea porque se realizaron 19 episodios capítulos ajá 19 episodios más o menos con una duración de entre 20 a 25 minutos cada episodio y cada track tiene un nombre relacionado con estos episodios no porque son o sea son tracks que se desarrollaron para poder relatar cierto episodio no decir que si el trance que estaba llevando carlos en cierto momento o lo que estaba experimentando los personajes los tracks están muy relacionados con con el la con la narración de la historia para la gente que no es no ha escuchado drama nautas y que a partir de hoy ya lo invitamos a que se ponga los audífonos que los escuche de todos estos episodios muchachos cuál es el consejo cuál en dónde cae la mayoría de la historia puede caer en un drama puede caer en no sé puede en temas como de la muerte o la soledad o sea ustedes en las historias que es donde más ronda que qué tema es el que más ronda en el contenido hay una cosa muy clara en los textos de carlos castaneda que tiene que ver con la búsqueda del hombre de conocimiento no es decir nosotros como seres humanos somos entes inteligentes pero por alguna razón o por nuestra relación en esta sociedad o en este universo en el que compaginamos nos hemos desviado de nuestros propósitos entonces esto es la búsqueda y la alineación de tú como ser humano cuál es tu verdadero propósito en la vida y llegar como a este estado neutral de emociones no entonces el compendio total de todos estos episodios dan a esa solución a la búsqueda de carlos el antropólogo estudiante de antropología en su búsqueda inicial sobre cómo funcionan las plantas alucinógenas en el estado emocional de las personas cómo encuentra que él tiene todo un tema complicado emocional y que es toda una enseñanza de vida la relación que lleva con este chamán ok el indio yaqui de sonora que es don juan entonces todo circula alrededor de esta búsqueda como ser humano de que lo llama así el hombre de conocimiento y que es una responsabilidad muy grande y es un sacrificio enorme y por eso no todos lo emprenden y yo creo que también hay una reflexión así muy profunda del valor que tiene nuestra nuestra tierra nuestra naturaleza los animales en la mera excusa de conocer el uso de las plantas medicinales de este personaje que viene de estados unidos le hace conectar con quien tiene esa información que es un brujo yaqui que tienen mucha sapiencia estás de acuerdo cosas que nosotros no tenemos pero ellos de ancestros tienen esa información casualmente se enfrenta pero esa anécdota es únicamente para hacerle ver al lector en este caso para el espectador para el escucha el de la razón de ser porque estamos aquí en esta vida así y te da te hace te da una cachetada decir el dinero no es tan importante este lo material no es tan importante es importante lo que tu corazón siente lo que hagas por la gente en una onda mística así ya adri interesante claro con lo la fantasía literaria de de la intervención de seres místicos y reales le da un estirón de orejas al ser humano o sea yo creo que por eso este texto desde los 70 no más o menos si 68 creo si 68 fue muy muy renombrado y muy muy buscado porque la sociedad necesitaba particularmente en esa época ese tipo de literatura así como la necesita ahorita entonces nosotros con este proyecto no no quisimos emprender otra cosa rara nueva perdón sino a la gente le está cayendo como qué bueno que están contando esto qué bueno que retomaron esto o sea sin sin querer alan y yo sin proponernos nada absolutamente nos dimos cuenta que la selección de de este texto particularmente a la gente le hace es como un aliciente en estos tiempos de de incertidumbre social vaya perfecto juan para los dos también bueno por ahí viene un proyecto ahí donde su servidor también me está involucrando ahí metiendo las narices pero dramanautas en vivo ya digo ya lo vivieron ya lo vivieron como lo comentan con en una ranchería muy lejana ya en galeana nuevo león lugar en terán en terán general terán qué onda cómo cómo enfrentar ahora sí ya el el toro digo con la experiencia que tienen con una lectura con público en vivo con 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 gente que seguramente los los quiere ver porque los que hará ver querrá ver una lectura en atril en acción directamente cómo será la reacción de ustedes este ya en vivo ya este con un público ahí al final al final de cuentas es estamos actuando al final de cuentas lo que hayamos hecho o aquí en casa de alan o en los en los pequeños escenarios estamos actuando o sea a diferencia de que hay un una escenografía distinta si estos aparatos es parte de lo que nosotros necesitamos para para contar esa historia si tuvimos la experiencia en terán de tener un público sí pero si existe la posibilidad de llevar esto a un escenario convencional habría que decir que para que la gente quede satisfecha con con lo que está viendo me explico habría que hacer algún ajuste posible porque la lectura en atril ya ya la han hecho en público bueno en durante algún ensayo alguna presentación de algún libro pero ya como dramanautas no va a ser la primera vez la primera vez la primera vez que onda pues nada siempre 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 es una excelente oportunidad poder seguir trabajando juntos poder contar historias y si llevarlo a un formato en escena dramanautas y es bien recibido pues nosotros más que satisfechos no o sea y creo que platicando aquí en como equipo y tú también contigo carlos creo que se ha rascado ahí la la esa esa zona de 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 curiosidad de decir va porque no y si lo hacemos va vamos a divertirnos no porque o sea vivimos nosotros esa experiencia y tú eres digamos como un compañero o equipo más de dramanautas que nos has pues pues invitado a que se despierte como esa área de curiosidad decir oye sí porque no vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a ver en qué resultado da y y bueno pues estamos empezando a trabajar en eso hace poquito vi en un lugar en un centro nocturno muy padre a un contador haciendo un show contando su vida y yo dije buen punto porque no pues también nosotros los dramanautas entonces amigos dramanautas en vivo pronto van a ver ahí más información de esto que esperemos que todos nos puedan acompañar ahí pronto sabrán el lugar para que este sepan ahí los canales de distribución de toda la información pero juan volviendo a a uno a uno de tus fuertes que yo considero que es este tu voz y tu cadencia y tu tu lectura bueno de que te he visto desde los ensayos no desde que preparas un personaje tú tienes esta sería una de las historias que se pueda presentar la de la de las enseñanzas de don juan o están abiertos a otro o tema cuando los quieran invitar a alguna empresa a una lectura no sé puede ser la historia del dueño de la empresa o del abogado del buffet claro este mientras juan esté en personaje vamos a seguirle sacando jugo mientras no pidan un joven galán buen cuerpo pues ahí ya no entra oye muchachos ya ya esta última parte creo que hemos redondeado todas las preguntas en este proceso en toda esta entrevista con ustedes considero que el el y hemos coincidido inclusive los tres también en esto que si no hemos tenido nuestra base de trabajo para lo que ha sido nuestras profesiones tanto como productor como como profesor como contador que nos ha dado estas bases y estas herramientas para también mantenernos para lograr los objetivos también como actores no para este estar ahí presentes no en un escenario me gustaría mucho saber de de vos de ustedes la parte importante que en esto ocupa el que ustedes tengan esta dualidad esta dualidad en el sentido de que son personas preparadas que tienen una profesión que tienen un negocio y que esta va a ser la plataforma para que ustedes estén emprendiendo sus tiempos y y y los los proyectos como actor como productor porque creo que si logras ese balance en las dos cosas creo que finalmente el tiempo te va a colocar ahí donde donde uno quiere estar donde donde son los sueños de cada uno no sé si me si me puedas juan si nos puedas compartir tu experiencia como una recomendación siento yo para la gente que nos escucha yo creo que lo básico carlos y como maestro te lo digo como profesor te lo digo a la gente le hace falta sensibilización y y eso se logra a través del arte si entonces si es en a través de una escuela o las familias que acerquen a las personas a los niños sobre todo a los adolescentes a cualquiera de las disciplinas artísticas le hará ser un ser sensible y eso le hará ser partícipe de una sociedad en beneficio de todos o sea desafortunadamente estamos deshumanizándonos la tecnología es muy buena pero creo que no hay control de del manejo sobre todo en generaciones pequeñas del contenido de la información del contenido y del exceso de tiempo en su manejo que eso ya está experimentado científicamente este y y el hecho de de practicar la actividad teatral a mí me motiva a decir si aunque sean dos personas que estén como espectadores estoy haciendo algo esto es esa pequeña semillita no y si tú dices que que te escuchan en tu canal gente joven si es que se acerquen que disfruten si como como maestro uno por mi experiencia que viví como estudiante que tuve muy buenos maestros pero no tuvieron el tacto como para decir juan benavides es bueno para esto como yo ahorita lo puedo hacer si me he echado a la tarea de involucrar a todo el grupo porque luego les da pena a lo mejor yo era uno de esos niños de no yo no profe cohibido tímido pero hay todos a bailar todos a cantar todos a aplaudir y eso les da una seguridad a los niños y he tenido alumnos que ahorita ganan más que yo créemelo porque se involucraron por alguna disciplina artista así es así es créemelo entonces creo que tengo mi misión bien clara como alan me conoce he platicado con él en en diferentes sentidos este los estudiantes ahorita los chavos si están en contacto con alguna disciplina artística el teatro es una de ellas ya la llevamos de gana aunque sea elemental aunque sea mínimo como dices tú la palabra de el trabajo de sensibilizar y que bueno que la otra parte esté receptiva es claro alan el mensaje que nosotros quiere el que bueno el que tú quisieras brindar ya con todo esto para redondear desde tus inicios con desde tu escuela tu experiencia todo lo que te has capoteado y que me consta para llegar el a tu producto final en este caso mamamor como empresario y también en tu plano personal como actor algo que nos puedas compartir para los muchachos y para la gente adulta que también por ahí tenga un talento que nunca nunca va a ser tarde que el que lo que lo enfrenten bueno llegó el momento responsable de la plática hay que decir mira carlos creo que creo que aquí lo importante es creer en uno mismo creer que eres valioso principalmente para ti y principalmente para las personas que están a tu alrededor y dentro de ese valor es importante expresarse no y si es a través de lo artístico y si es a través de esta necesidad de contar historias de que es el teatro para todos los artistas o actores actrices creo que si vamos a tomar esa responsabilidad de contar historias de hacer que el espectador se encuentre con uno mismo en el escenario creo que debemos de profesionalizarnos y en el profesionalizar nos hablo de creer en uno e invertir en uno saber que esto tiene valor lo que haces y lo que eres tiene bastante valor entonces como cuando emprendes un negocio tú quieres emprender un negocio hay que invertirle hay que buscar el mejor local verdad para que la gente nos vea hay que poner en mejor anuncio porque estás creyendo en ese negocio y sabes que si tú le dedicas tiempo y esfuerzo puede dar resultado o sea lo mejor que puede pasar es obtener esta experiencia de aprendizaje y de crecimiento entonces así hay que verse a uno mismo con ese valor e invertirle pero hacia la profesionalización y el resto es historia el resto es resultado de ese trabajo y esfuerzo que le dedicas a esta actividad u oficio así es entonces si no lo no lo dejen ahí en saco roto crean en ustedes invierten en ustedes y cualquier disciplina artística si es el baile si es la danza si es la lectura si es empezar a hacer tus versos tu poesía es hay que hacerlo hay que hacerlo somos muchos y necesitamos escuchar del otro así es así es tocas un punto muy importante cuando dices se van las cosas se van adheriendo entonces si una vez iniciado el proyecto se van sumando los resultados se van sumando las llamadas échame tu whatsapp échame tu currículum me interesa trabajar contigo yo creo que ya les ha pasado de que de mira juan yo no sé cuánto cobres quiero que estés en el proyecto ya te ha pasado y a ti también verdad o sea así como estás vienen para acá está eso eso ya les pasó no entonces compartir con todos nuestros amigos que es que den ese plazo que estudien que se preparen seguimos nosotros seguimos haciendo talleres nunca se acaba el aprendizaje el aprendizaje no se acaba nunca te vi en un taller en la técnica acá con mónica muruato que vino una española meisner el técnica meisner que impartió ella yo me aventé ese mismo pero con este alberto seni y pues tú pues igual siempre lo tomando los talleres o impartiendo inclusive hasta impartiéndolos pues hay esa retroalimentación no este la medida que podamos ser invitados este como actores o como como maestros no y tanto mencionabas los talleres tanto talleres que correspondan a tu disciplina artística o a tu deseo de desarrollarte como artista pero también hacia tu formalidad de administrativa es decir tener al menos un conocimiento básico que también eso te va a orillar a contar o establecer comunicación con esos profesionales así es para que te puedan apoyar a armar este aparato lo que mencionábamos al principio de la plática de estar protegido para poder poder desarrollar tu marca personal tu proyecto etcétera así es para que todo vaya como como un producto no como un producto acá en los talleres que nosotros hemos tomado pues cuáles desde respiración desde dicción desde este dramaturgia dramaturgia este corporales corporal de repente algunas obras han pasado nos ponen a correr a hacer condición física lo vivimos en los niños de sal este andar haciendo mil mil lagartijas y correr cinco kilómetros y todo este nos pasa de todo o sea es un continuo es un continuo aprendizaje y luego viene el otro aprendizaje que es cuando ya estamos ya la compañía del cual fue el proyecto lo que le aprendemos al director lo que le aprendemos a nuestros compañeros en el escenario es un taller pagado listo con el clavo bueno pues muchachos vamos a despedir este espacio esta plática de cuatro o cinco horas que se fueron y el anuncio comercial no me dejas ah bueno va juanito eso no está pagado quiero aprovechar que para el próximo 14 de julio si Dios quiere vamos a estar con una obra hermosa que se llama río ánimas en el centro de las artes ya en una corta temporada de cuatro días 14 15 16 17 jueves a domingo de jueves a domingo en el centro de las artes este va a ser estreno aquí en monterrey activamente porque con este o con esta obra representamos a nuevo león en la muestra nacional de teatro de diciembre pasado hay un buen reparto muy buenos compañeros ¿Quiénes te acompañan? Selenny Ibarra, Esteban Ibarra Carlos Ibarra, todos los Ibarra, toda la familia hay palancas ahí hay palancas con... no yo no voy a estar, yo no voy a estar no es Selenny y Esteban Ibarra este... Chagui Chagui Ibarra Chagui Ibarra Eduardo Mancillas Santiago Martínez Juan Silva ah no, Chagui el grandote sí, Chagui este... Chagui es productor ajá y dirige Jorge Sánchez ya sí, es una obra maravillosa bueno, pues ya lo escucharon de Juanito que se aventó aquí la publicidad al rato le cobró con unas hamburguesotas aquí el cancillo Johnny Burgers Johnny Burgers oye, espérate, y no hablamos de las dramatortas las dramatortas las dramatortas las dejamos para la otra también se nos preparaba Juan cada vez que salíamos a ver que nos íbamos así al monte ajá era pues, pues no había boxos cerquita ahí ni nada de eso entonces ahí dramatortas yo me encantó eso llevaba ahí su kit de dramatortas Alan nomás iba a eso ¿sí? se le olvidaba grabar y los cables no, montan las dramatortas yo programaba te voy a invitar un día las dramatortas ya programaba llamados para puras dramatortas por supuesto cuente conmigo muchachos bueno, pues me da un gran gusto haberlo recibido Juan Benavides Alan Durel grandes amigos grandes actores los dramatortas que pronto los verán ahí en vivo que nos puedan acompañar ahí ya pronto saldrá ahí el proyecto ya bueno, ya más aterrizado y todo pero bueno ya ya los hice firmar un contrato ya estamos comprometidos ya están comprometidos y bueno esto fue todo aquí en Factor Contable aquí lo pueden ver en el anuncio pláticas contables que podemos platicar tú y yo aquí desde los estudios de Mamamor con su servidor y amigo Carlos Ibarra Dios los bendiga ahí los esperamos en dos capítulos el primer capítulo en dos partes esta esta entrevista que quedará para la posteridad su servidor y amigo Carlos Ibarra Dios los bendiga hasta pronto bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra el contador nuclear acompáñanos todos los viernes a las 3 pm síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify o tu plataforma podcast favorita Mamamor Live despierta tus sentidos